¿Se escucha? ¿Se escucha a un cerdo de estos aquí al lado? Toma Vale Vale, ¿y qué hago? Si no tengo vida A correr Vale Ya que creo que está... ¡A muerte! Uy, uy, uy que viene abajo Ya se viene abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 qué esco de niño que son los abusadores a ellos que son los abusadores ellos ks me hacen pelos hmmmm otra vez aquí Vale Me apunta que hay que esconderte No hay nadie ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Otra bomba, tendré que hacerme palo de ella No puedo evitar sentirme como si te hubiera atrapado en un gran juego Obligado a rezar que me haría que estaría a ser culias para la convención que me quiera encontrar mis queridos hijos Pero si uno está muerto, o sea, hay uno Vale, ahí tengo que llegar, tendré que dar la bomba para bajar No hay nadie Va a venir un cerdo Va a venir No, no, no No, no, no Me ha quemado uno, hijo de puta ¡Ay! ¡Me voy a morar! Joder, pero cuantos hay Me cago en todo Me cago en... Hijos de puta, eh Hijos de puta Tienes que subir Yo no me dejo pasar nada No me jodas O sea, un gas sólido Voy por ahí Jaulas No ¿Y qué hago? Creo que era una trampa ¿Estoy cogiendo un objeto? ¿Qué mierda hago? ¡Ah! Vale, vale, vale No entiendo ¡Aaah! ¿Cómo que no? ¿Por qué no dejes? Vale, vale Pues gracias por hacer... pero gracias por nada Pues encima aquí no me meten para... Vale... Vale... Me lo deja muy fácil esto... me lo deja muy fácil, eh Entonces aquí no había nada... Joder puta, era una trampa ¿Qué son de puta? Los mandos de la bomba principal... Los mandos de la bomba principal... Vale... Bastantes... Bastantes recovejos... A ver... Yo voy a buscar algún lugar antes... para... esconderme por si acaso... Porque puede venir... Ah, no, está cerrado... Está todo seguro... No va a correr nada... Ah, lo han desmontado aquí, hijo de puta, el saboteador, barra, ah. Vale. Vale. A ver, ¿alguna pieza más falta? Mira. ¿Tampoco? A ver, ¿qué hay otro cacho? Yo creo que ya va. Ahora sí. ¡Gracias! He dado la indudición, su abogador ha sido derrotado, el corazón me late de la emoción y la cabeza de las vueltas me hace feliz por emoción, y lo más que me vibra a mi alrededor, y siento su venacer, es inminente, el descanso final me anima a entrar, igual que Lilia, que es el día de nuestra noche de bodas, me llamaba para convertirme en hombre. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Y ya todo esto o por qué tenía que drenar la...? Vale, vale, vale. Joder, esto sigue aquí. Joder, por aquí ha caído. Joder, tampoco. No, no. No, no. No, no, no.